2 Vale, ¿y ahora apagada? No, no Pues no soy yo Pues ahora quiero poner ¿no, Jorge o qué? Si, yo te invito a que sea un palo ¿Dónde estás tú, gato? Ni idea, en una base ¡Hostia, un tío aquí! ¡Cagón, Dios! Ha sido un palo, gordura No, me van a matar a mí, ¿eh? Ha llegado Sí Un tío ahí arriba de noche ¿Tú tienes solución, gato? No, no tiene Un tío ahí arriba de noche Un tío ahí arriba de noche ¡No, me van a matar! ¡Felaz! ¡Felaz! ¡Gatá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Te mataste? No lo sé ¿Eh? ¿Estás tumbado? No lo sé A ver, compárteme, dame telecinco ¿Estás tumbado? Es que está de noche, no vas a hacer nada Debal, debal ¿Pero te tumbó? No, me toparon los zombies Pero el pavo está tumbado también Pero no sé si Lo remate o no Porque no veo nada Me voy a telecinco, tío Vale, el pavo está muerto Está muerto, sí, está muerto Lo maté, chaval ¡Sin vendas, chaval! ¡Eh! ¡Un tío delante! ¡Sí, sí! ¡Un tío! ¡Jorge! ¿Dónde, dónde, dónde? Delante de ti Va a pasar delante de ti, Jorge Delante a la izquierda, donde el bosque Está yendo por la esplanada Vale, voy a pillarlo yo por la izquierda del todo, eh Pero no lo veo, eh Vale, pues, estás atento Va de lechugo, creo, ¿no? Sí Va a disparar, eh Vale, vale, lo tengo, sí, sí Hostia, es que va a cachos, tío Sí, tío, va todo trabado, tío Joder Va, voy a ir a por él, eh A la suda Pasó el muro, creo, eh Sí Hostia, es que vi una buena cosa corren, tío ¿Estás yendo tú por la izquierda, eh? Sí Está donde los hilos, Jorge Me meto un arbusto, eh Vale, vale Si ves a alguien de arbusto, y tal Manda a subir Yo voy por detrás, eh No corras como un loco, no corras como un loco Buah, no lo veo ya Vale, vale, vale Es del muro Vale, vale Pares Cares Cares Cuatro Pares Cubo No sé, tío Voy a por detrás tuyo Vale, ese eres tú Creo que se metió en la casa O quedó tumbado, no sé, tío No, después de todo, tío No, no, no puede ser Se quedó congelado Tío, un tiro lo llevó Que sonó a... Que si, era por él Entró en la casa, eh Si no tengo ni balas, joder He abrió algo, eh ¿Dónde? No sé ¿Por ahí, por dónde vas tú? No sé, no sé, no sé Pero escuché puerta de... Ojalá no, tío Tío, qué mierda es esta, tío No pudo marchar No pudo marchar muy lejos ya Pero luego tiró pa'lante, tío Yo creo que no... Métete un arbusto, Jorge Porque... Tío, el pa' atrás Yo creo, gato Que igual si tiraste el cable totalmente Se te va No, no, te quedas, eh Obligatoriamente, tío Estoy por donde veníamos, eh Llegó a la caseta Y desapareció Estoy en la garita, eh Por detrás Tío, sonó un... Quejido de ella Quedó cinco segundos parado, tío Y desapareció Ya, ya lo sé, pero... No pudo ir pa'lante, después Eso fue por el lado ¿Qué tal? ¿Corriendo tú? Sí Estoy aquí yo, eh Dios Dios, tío Es que muy lejos tampoco pudo Porque lo hubiésemos visto correr, tío No, que no Por eso te lo digo Ah, era un probetón, ¿no? ¡Ah, aquí he muerto! ¡Ah, aquí he muerto!